Muy buenas a todos chavales, aquí os traigo un nuevo vídeo de PlayerUnknown's Battleground Y bueno, acabamos de... De bajar Y... vamos a lootear, un poquito, ¿no? Unos guantes, ya gano Ya gano la partida, vale Esto por aquí, esto por ahí Malísimo, es nota, ¿eh? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! ¡Al loro, tío! ¡Qué puto malo! Vale Parece que sale la puerta, chavales, porque se escapa el gato Vale, nos metemos un poquito de... No, 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 no Este va, este Vale Nos metemos unas benditas aquí Pues empieza la partida fuerte, ¿no? Vale, estamos dentro, quizás cierre la... Eh... En la base militar, ¿vale? Así que... Ya está, vale Pues necesitamos Red Bull o algo parecido Vale ¿Cómo le he hecho toda la trama, chaval? Vale, tenemos chaleco, esto, esto Gabardina Tenía una grapadora El cabrón Vale, me voy a meter el Red Bull Para recuperar toda la vida Vamos Vale, nivel 2 Mochilita, vale Me la quedo Mejor Un casquito Esto por aquí Esto por aquí Vale Munición ¿Qué tipo de munición utiliza esto, tío? 7 7 62 La del AK Vale La del AK, ¿no? Creo Vale Un AKM Esto toma por culo Esto es una basura comparada con esto Lo llevamos Todo de aquí Vale Dejamos ahí la grapadora Vale Y vamos con nuestra AK Lo suyo sería encontrar unas miritas Unas miritas ahí Todo flama Todo Potente Porque a mí Yo soy de miras, ¿eh? A mí me gusta El tema De las miras Vale Vaya Vaya el parguelón Me ha dejado tiempo A recargar Y esa ha sido su perdición, ¿eh? Ahí es donde la ha cagado Yo creo que se habrá puesto también Nervioso Eh Vale Tenemos una mira Punto rojo AKM Se la ha llevado Puede ser que Hay un tío aquí, ¿eh? Vale Echale con nivel 2 Esto es de SGM No nos interesa Cuidado aquí, ¿eh? Vale Perfecto Humele Más humele Que eso después Y tal Pues nos viene bien, ¿vale? Vamos a ponernos el humo Vamos a salir por aquí Y vamos a seguir luteando ¿Vale? Buah, chaval El empiezo de partida Ha estado muy interesante Pero que muy interesante Un coche No sé si me ha visto, ¿eh? Creo que no Vale Continuamos Creo que no me ha visto, ¿eh? Cerramos aquí Escopeta No nos interesa De momento A mí no me interesa Desde luego Vamos a coger Esta munición Mira holográfica Vale A ver Esto vamos a ponérselo aquí Esto aquí Esto aquí Joder Tengo un huevo de cosas La mira la vamos a coger Hay un casco nivel 2 La mira se la vamos a poner aquí A este A la SKM A la SKS Perdón Esto si Si tuviéramos un Una buena mira Estaría muy bien, ¿eh? Vale Vale Hay que irse Hacia la base militar ¿Vale? Sería lo suyo Que nos fuésemos Hacia allí Pero Me gustaría también Tener una Una mirita Bastante considerable ¿No? De estas de Tenemos un coche ahí Pero ya digo Yo tengo la norma No escrita Que No utilizo coche A no ser que no esté dentro De la De la zona Segura O Me vaya a matar La zona segura ya Entonces Lo cojo sin más Pero Mientras que esté en la zona Segura Yo creo que un coche Llama muchísimo La atención Muchísimo Vale Otro coche ¿No ves? Es que se escuchan Se escuchan Bastante ¿No lo ves? Se escuchan muchísimo Vale Pues vamos a mirar A ver Yo creo que va a cerrar Por aquí Por la base militar ¿Vale? Vamos a meternos Bueno Un analgésico No creo que ahora mismo Sea lo suyo Metérselo con la vida Que tengo Voy a Voy a desaprovechar Un analgésico Para nada Vale Como estoy dentro Voy a lutear Esas casas ¿Vale? ¿Vale? Miramos por todos los lados Siempre Para que no nos coja Y aún así Mirando Nos cogen De imprevisto Un tío que esté A postado O lo que sea En cualquier sitio Que no lo veas Te la mete Pero bien Vale Vamos a lutear Por aquí Primero las casitas grandes Que sería lo suyo Vale ¿Eso qué es? Vale Eso es una escopeta La escopeta tocha Que eso si te pillas cerca Te Vamos Te desmocha Pero entero ¿Vale? Un camastro ahí ¿Vale? Yo creo que aquí No hay nadie ¿Eh? De tal manera Vamos en En busca De algo De una mirita Para la Para esta Para la SKS Una mirita Considerable Esa con dos tiros Baja al suelo ¿Eh? Vamos En la mayoría De los casos Que la he tenido Con dos tiros Baja al suelo Vamos Vale Aquí tiene pinta De no haber nada Un obsturador Que suelen ser Para Para las escopetas No he visto nunca Un obsturador Que se pueda poner En un rifle De combate La basura Que no la han tirado Hola Muy buenas Escucho un coche ¿Eh? Yes He visto el coche Que hace mucho ruido Vale Voy a coger El Red Bull De tal manera Meterte en una pelea Ahora mismo Si la puedes Evitar Yo creo que sería Lo suyo De tal manera Tampoco tenía Una buena posición ¿Eh? Vale Le he puesto ahí Una mirita Y Le estoy poniendo Dos flamas De la rama ¿Eh? La SKS Si hubiera estado Aquí arriba A lo mejor Le disparo Pero No está aquí arriba No me ha entrado Esa Esas ganas De dispararle Vamos a ver Donde cierra Y tal Vamos a ver Si encontramos Alguna víctima Por aquí Que pase por aquí Despistada También Estoy mirando Pero nada Vámonos para adentro A ver Yo creo que va a cerrar En la base militar ¿Vale? Y el problema Va a ser El tema de los puentes Que vamos a tener Que cruzar los puentes ¿Vale? Y no tengo Ningún Ningún Vehículo Por aquí De tal manera Voy a seguir Looteando un poco Escucho como un coche Por ahí ¿Eh? Vale Recuerdo esta zona Esta zona En otras partidas Que no he grabado Y tal He tenido salseo ¿Eh? Quiero una mira Tío Una mira De estas de Guapas Tío De Un por cuatro Me conformo Vale Estoy justo En Vale Vamos Vamos a mirar aquí Aunque Voy bien equipado ¿Eh? No voy mal Pero Quizás me falte Algo Algo que es una mira Vamos No otra cosa Vale Esto es una M16 ¿No? Si creo que si Una M16A4 Vale Con una empuñadura Y tal No me interesa Ahora mismo Porque voy bien Armado Vale Vamos a agachar Uy Una sartén La sartén del amor Que me salva la vida Chavales Ya sabéis que En los directillos Que estoy haciendo Estos días Pues Me ha salvado La sartén En alguna Que es otra Ocasión De un tiro En el culeque Vale Pues no Aquí no hay Ni miras Ni pollas ¿Eh? Nada Un sillón ahí Vale Pues le vamos a Tener que echar huevo Con las miras Que llevamos ¿Eh? Vale Vamos a echarle huevo Y ya está ¿Vale? Eh, eh, eh ¿Por qué? ¿Por qué me voy? Para otro lado Bueno, vale Voy a lootear esto Cerramos aquí Abrimos aquí Bendica ¿Esto es de Argo? No Si yo Si voy Con las armas Con más accesorios Que la hostia Un repul Cerramos aquí No No he cerrado Pero bueno Tampoco me voy a quedar mucho ¿Eh? Vale En un minuto Vale Cerramos ahí Mochilas Y un cargador Extendido de pistola Vale Nada Que no me encuentro Una puta mira Vale Pues Yo iría Por lo menos Para los puentes ¿Eh? Debería de irme Para allá Eso es Cuidado Por aquí Porque No sé Me da mala espina Esto ¿Eh? Vale El airdro Está aquí al lado Chaval Aquí Aquí al ladito Mira Mira lo sabía Mira lo sabía Mira lo sabía No sé dónde está Creo que por allí Lo vi No sé dónde está Lo veo Muerto Muerto Cago la puta Tío He muerto Muchísimas veces Por lootear Muchísimas Dame miras Vale Miras Sartén Me voy Quería una mira De esas Y no Y no me ha matado Con las miras Madre mía Vale chavales Vamos a hacer la de La de la ratita presumida ¿Vale? Nos metemos aquí De momento ¿Vale? Que estamos dentro Esto lo ponemos aquí Y esta la ponemos aquí ¿Vale? Entonces ya tendríamos esta Que está muy rica ¿Vale? Y esta que está Aún más rica ¿Vale? Y ya está Dos tiros ir al suelo ¿Eh? Con la SKS Muy rica por cierto Bueno Y tendríamos que ir aquí Yo quizás Me iría para un puente ¿Eh? Del tirón Además Voy a decir una cosa El campo magnético Ya tiene que picar Que jode ¿Eh? Hay veces que El ansia de disparar Nos puede Chavales Y eso es así ¿Eh? El ansia de disparar Hay veces que nos puede ¿Vale? Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Como queda poco ¿Vale? Mira nos vamos a meter aquí ¿Vale? Un poco camper La verdad Pero bueno Nos metemos aquí ¿Vale? Cogemos esto Ah no que no tengo Vale Ok Nos metemos aquí ¿Vale? Vamos a ver a ver Donde cierra Nada más que cierre Tenemos un coche allí Está todo planeado Tenemos un coche allí Y nos vamos a donde cierre ¿Vale? Mira pues no No sé yo si Si vamos a tener que cruzar Seguramente Seguramente vamos a tener que cruzar Vale pues Escucha Cogemos el coche Tenemos dos minutos ¿Eh? Cogemos el coche Y nos piramos ¿Eh? Además nos tenemos que ir Hacia el puente ¿Vale? Escucha un coche Vale Un coche por detrás Uf ¿Buscamos pelea o no? Está de camping gas ¿Eh? Ese tío Vale ya lo he visto Bueno Vamos a meterle un poco de miedo Si tal Nos piramos ¿Vale? Vale Se pira un poco Tampoco lo que no quiero Uf Vaya hostia ¿no? Chaval Vaya hostia Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vámonos 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 ¡Vámonos! ¡Loco! Uf Chaval Vale Chavales por eso os digo que no me no me mola nada el tema de de los coches porque se escuchan un huevo, ¿sabes? vale, sigo pensando, chavales, allí estuve jugando al player y jugué solo y jugué en equipos de dos, con Croyer y os digo una cosa, sigo pensando que de uno es muchísimo más fácil, ¿eh? muchísimo más fácil vale, lo vi le he dado dos, ¿eh? esto es la mierda, ¿eh? curándome vale, ¿dónde cierra? chavales esta es la mierda, él, 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 ¿eh? vale, estoy en la puta mierda, ¿eh? ahora mismo buen salseo mierda, mierda muerto cago en la puta buena, joder vale uff necesito curarme, chavales un minuto 34 ha jugado muy bien, ¿eh? vale este fuera esto fuera joder, tío necesito esto, tío vale un minuto, ¿vale? vámonos nos piramos con el coche, ¿eh? vale, chavales vamos a hacer lo imposible, ¿vale? lo imposible yo sé que es una puta locura lo sé, chavales pero si no lo intentamos no no vamos a poder no nos va a dar tiempo, ¿eh? chavales vamos a intentarlo, ¿vale? ¿vale? mierda vale, ok perfecto vámonos, 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 vámonos vámonos, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go lo tenemos que intentar, chavales si no estamos muertos, ¿eh? vamos, 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 vamos vale de momento estamos dentro, ¿eh? wow chaval, vaya partidón vale le hemos echado huevo, ¿eh? vale, tengo que recargar las armas, ¿vale? pero bueno de momento lo que me interesa es salir de aquí no veo a nadie por aquí sí, hay un tío arriba ¿no? ¿eso es un tío o no? ¿o qué coño es eso? no, eso no es un tío porque si no se menearía, joder yo creo que eso no es un tío, ¿eh? no, eso es un árbol, ¿vale? ok perfecto estoy en la mierda, ¿eh? bueno, en la mierda estoy bien, pero estoy en la mierda estoy bien y en la mierda vale, veo un tío para allá, ¿vale? pero está muy lejos, muy lejos vale, 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 vale vamos, vamos, vamos vale vale vale, el cobertizo ese ahora mismo es mi es mi prioridad, ¿eh? el cobertizo ese de rata pero necesito recargar las armas necesito tranquilizarme un poco vamos, 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 vamos la épica chavales no veo a nadie y cuidado con ese cobertizo, ¿eh? puede haber gente vale, chavales estamos aquí recargamos recargamos la otra vamos recarga, hijo de puta vale AKM vale, escucho por ahí tiros cuidado aquí, ¿eh? puede haber gente nada, vale perfecto vale ok vale, hay un tío allí vale 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 tiramos un humele ahí, que parece que no nos ha valido de mucho, la verdad, ese tío va tocado, de momento no quiero meterme en refriegas, ¿vale? muerto, coño, cierra la puta puerta vale, perfecto, esperamos entonces se ha llevado una mocha, ¿eh? de primeras, ¿eh? o sea, lo he tenido que dejar en la mierda uff, chaval, en la casa, en la casa vale, hay un tío allí, ¿eh? vale uff uff me dio oh, fuck, tío ay, ya era mucha gente, tío bueno, hemos quedado los quintos, la partida bastante guapa, bastante guapa